¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro nombre, BackFernández, y bienvenidos a... Me he venido donde no era, em... A 7 Days to Die... Perdón, Ravenhurst, claro que sí. Vamos a seguir intentando saquear este sitio, lo más rápido posible, son las 6, y nada, tenemos la maza ya muy, muy perjudicada, luego tendremos que combinar... O sea, me molaría encontrar otra maza, tío, pero... Igual eso es mucho pedir. Como es normal, respawnean zombies, estos no perdonan los cabrones, ¿eh? Estos no perdonan. Tenemos el almacén, bueno, no hay mucho, ¿eh? Vamos a intentarlo, a ver. Siempre mirando a mi espalda. Me gusta eso, venga. Toma. 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 Y no se muere el tío, ¿eh? Tomar por culo, hombre, payaso. Venga. Oye, lo que no traigo es la ganzúa. La ganzúa. Y tampoco... Tampoco hemos mirado la caja de luz esa de ahí fuera, porque igual tenemos el... Algo de gasolina allí, o algo. No, no, me he venido al boleo total. Que no me la puedo jugar tanto No se cae Bueno, si no le das es normal que no se caiga Pero bueno Me han dicho que es normal, sí Me ha doliado a mí más que a ti Ni de coña Ni de puta coña Bueno, vamos a poder saquear, parece ser, ¿eh? Nos ha salido bien el viaje Gasolina, pero vacía, un montón Molaría que me saliera gasolina, gasolina, ¿eh? Para hacernos unos cuantos molotovs A ver Bueno, por lo menos nos vamos curando poco a poco Que eso está bien Bueno, si nos va saliendo tanto metal al final Podemos incluso, cuando tengamos un warbench Podemos hacernos ahí nuestro Nuestro carrito de golf Poco a poco, ¿no? A ver ¿Qué más? Chasis de bici Solo faltarían las ruedas, ¿no? Espérate Chasis Manillar Chasis Manillar El chasis ya lleva el asiento incluido Uy, qué bueno Este Hidden Stash es maravilloso Lo que pasa es que Hidden, Hidden no está No Hombre, Mokulto no está Y otro Hidden Stash A ver qué saca esto Pero algo bueno seguro Coño Hostias Y estos son Esto A ver Sabéis lo que voy a decir, ¿no? A ver Hemos estado con la clase de arquero Y Vaya, no hemos ni olido O sea Es que no he olido este tipo de cosas Ni de lejos Ni por compromiso Absolutamente nada Era un búscate la vida constante Un Hazlo tú todo, ¿eh? Do it yourself Constante Y ahora me dan un Un arco Compuesto de nivel Ciento no sé qué O sea Es para cagarse esto, tío De verdad Flipante Flipante, de verdad Bueno Ruedas, manillar Sí, que yo Que yo Que solo tenemos que hacer las ruedas Que solo tengo que hacer las putas ruedas, tío Lo que pasa es que ahora necesitamos una Uno de estos que funcione Eso ya es otra historia, ¿verdad? Eh... Oye, es verdad que con la llave inglesa nos dan más, tío No sé si con la de grifa también Ya tenemos aquí un papanatas ¡Papanatas! ¡Cama! Le voy a dar uno nada más porque tengo la maza tocha mierda Y no quiero líos Ah, la ha muerto 35 de 75 ¿De verdad que no nos queda ninguna caja ya aquí? Tiene que haber algo, ¿no? Uy Vamos a la gasolinera esta grande Vamos a intentar saquear ahí A ver si Si hay alguna cosita dentro Que sería lo suyísimo Eh... También me gustaría echar un ojo a Al loot que tenemos por aquí No sé dónde estaba Es esto, ¿no? Sí Está aquí cerca, en realidad Vamos para allá primero Voy a ir a mirar el loot ¿Y qué os parece si echamos un vistazo al crackabook? No creo que lo pueda saquear Y menos siendo la city media, pero Pero por probar que no quede Ahí, así sí Gomita Y cuando tengamos ahí el El autoworkbench funcional Que no vale cualquiera Tiene que ser uno que funcione, obviamente Nos hacemos las ruedas Y ya tenemos ahí la... Bueno, ¿dónde voy yo? La minimoto sin receta ¿Cómo te la haces? ¿Va aquí? ¿Eh? ¿Qué idiota eres? Pero la bici sí La bici sí que podemos ¿Eh? La bici sí Venga Vaya lío me acabo de hacer ¿Os habéis dado cuenta, no? Me he liado yo solo Muy bien Genio Bueno, a ver qué coño tenemos aquí Ya hablando en serio Oh, más petardazos Madre mía Está ahí para dejarte sordo, ¿eh? Montón de porquería Ahí no En la porquería no hay No hay gasofa No hay gasofa A ver La pregunta es ¿Vamos al crackabook? ¿O vamos? ¿O vamos a la gasolinera esta, tío? Porque si hacemos las ruedas, tío Es que lo tenemos ahí todo hecho Estaría muy bien Bueno, además este crackabook Ni siquiera lo conozco No sé cómo es Igual está súper petado de material A ver si me salen también más bisagras, ¿no? Ya que estamos Pues sí, parece que hay bastantes cajitas y tal Es un sitio guay Es una biblioteca Con dos plantas Bueno Es cierto que tenemos la maza bastante Bastante hecha polvo Pero También es cierto que tenemos el hacha Entonces ahora La maza ya está ahí al límite Vamos a sustituirlo Toma Vaya hostia Se ha llevado este Bueno, podremos limpiar Son muchos, tío Son bastantes Y ahí no me he llevado la hostia Porque no ha querido el juego, ¿eh? Porque lo he hecho fatal Fatal, vaya Podemos mirar así por encima En plan de rapidez Me salen un montón de libros De mierda Puntos de habilidad Que esto siempre se agradece Nada De momento nada, ¿eh? Todos son libros de estos de adorno Que no valen para nada Nada Seguimos en las mismas Y esto como son los típicos lentorros Oye, pues De aquí va a salir una Una cantidad de interés Bueno, mira lo que hay ahí Y yo sin molotov Bueno, lo estamos intentando Por lo menos, ¿no? Pero no me lo están poniendo muy fácil Ocho y media Bueno Antes de irnos A ver Magazine pistols ¿Vale? Habilidad con pistolas Me encanta como coge el bate de béisbol así Haciendo equilibrismo Está todo guapo ¿Y esto qué es? Y arquería otra vez Muy bien Arquería, ¿cómo no? No me gusta, tío Estar metiéndome aquí en el fregado este En vez de irme a casa Que va a anochecer ya mismo Y tenemos mucho que hacer Me he asustado, tío Me he quedado un rato mirándola así En plan En plan ¿Qué es eso? ¿Qué clase de zombi es ese? No lo había reconocido así a la primera Esto tardará un siglo Hemos hecho el día 5 Como mínimo 48 horas Vaya, como mínimo mínimo Vamos a intentar echar un vistazo aquí A ver Siendo las 9 Es una estupidez Que nos pongamos ahí A arriesgar la vida Prefiero ir a casa Y ahora sí Esta noche sí Tendremos que intentar Ordenar un poco el inventario Por la cuenta que nos trae Yo creo que podemos Sin problema Y seguramente Cuando hagamos ahí Como tenemos unas cuantas latillas Por ahí guardadas Seguro que me podré hacer Otro plato jugoso Y sublime Y si no, pues nada Ya sabéis A poner todas las trampas de insectos Y ahora todos los días Vamos a tener insectos ahí Para comer bastante Ya solo necesitamos más cervezas Pero eso Eso va saliendo Eso no hay problema Quiero pensar Señores, hemos tenido una noche De ordenar Que estoy hasta los mismísimos O sea, ha sido espectacular Pero bueno, ya son las 4 y media Y vamos a ir ya tirando Para seguir con nuestro trabajo Estaba pensando Me voy a llevar Bueno, las ganzúas las llevamos ya Que no Ah, mira, sí El dinerito me lo voy a llevar también Para ir comprando En las máquinas expendedoras Que hay un montón Y así Podemos conseguir unas cuantas latas De comida Mejor Le vamos dando uso al dinero Y lo único malo es Que ahora no llevamos Maza La maza la he dejado en casa Tenemos la otra de menos nivel Pero si nos sale otra De más de nivel 10 La reparo Y la combino con la mía Para no perder mucho nivel Y tener ahí para pegar Unas cuantas hostias más Pero claro Ahora vamos a ir un poco capados 14 flechas de acero ¿Vale? Para emergencias Tenemos la pistola también Con 91 balas ya De 9 milímetros Pretty Pretty Good Y nada Mi plan y mi idea Sería ir a la gasolinera Esta grande En primer lugar Echar un vistazo por ahí No estaría mal tampoco Ya sabéis Explorar un poquito más A ver si encontramos Alguna cosita por ahí Que nos Que nos puede interesar No voy a Oye, ¿por qué no hay zombies? ¿Qué pasa hoy? Yo encantado, ¿eh? Yo encantado No me voy a quejar Pero normalmente Ya sabéis que está Ahí Bueno, ya Vale, vale Normalmente hay más, ¿no? Por lo menos en la serie anterior Íbamos por la noche Y estaba topetado De ferales Y de todo Y era complicado Moverse por la noche Teníamos que andar tirando piedras Todo el rato Y era Joder Era agotador Pero ahora la cosa Pues mira Bastante mejor Qué coña ha sido eso Bueno, 5 y 10 Solo hay que esperar un poquito más Voy a pillar unas piedras Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Le he dado aquí, cabrón Gracias Pues eso Vamos a ir despacito Y hoy tiene que ser un buen día Tenemos que saquear algo Molón por ahí Estás mojado ya Bueno, es lo que tiene cuando llueve Te mojas Bueno, ya estamos aquí A las menos 10 Vamos a tener que ir matando A hachazos Todo lo que haya por aquí Bueno, hachazos Y rematando con el bate Obviamente Nos quedan todavía Joder 40 zombies por matar 40, ¿eh? Sin sniper Sin molotov ni nada A lo que dé 59 Y 6 de la mañana Venga Pues vamos a ver Perros muertos Cositas saqueadas Anda Aquí vamos a despertar A ese que está ahí Acostado detrás del mostrador Coño Me ha salido una recetita Ahí guapa A ver ¿Qué coño tenemos aquí, tío? Venga Vamos a empezar a despertar Ya la peña Que tengo ganas yo De repartir De mi amor Tengo mucho amor que dar A ver Esto Por aquí Vamos a subir Al primer zombie que mate Subimos otro nivel Y vamos a poder poner ya Un puntito en En tiranosaurio sexual Que creo que es la inversión Correcta ¿Se cae ya o no? No se cae No se cae No se cae Hombre Esto no es la maza Desde luego, ¿eh? Esto no es la puta maza Puta Nada Sí Ya hemos subido de nivel A ver Dos puntos disponibles Tiranosaurio sexual Gata pum Vale Reduce El uso de estamina No es gran cosa, ¿eh? Un 10% Me parece una puta mierda Pero bueno Vamos a ver Toma Toma Yo creo que a derechazo Pues es que el power attack Del hacha Es muy bruto Pero muy bruto Muere cabrón Otro menos 37 de 75 A ver ¿Qué nos queda por aquí? Tenemos un tonto Que ha dicho Voy a romper la nevera Que me apetece A ver Toma Toma Yo sé de dónde coño Está pegando Ese que suena ahí, tío Toma Bueno, si le pega el mostrador A mí no me molesta Cuidado con atascarme ahora A una silla o algo Ya viene otro zombie Por supuesto Vitamina ¿Otra? Joder, me ha hecho Y otro Pues sí Esto está bastante lleno Bastante lleno A ver No sé, tío Me está entrando ganas ya De matar solo con el bate Porque Rápido no es que vaya, ¿eh? El hacha es bastante No es la maza Vaya Para esos que todavía Quieren comparar la maza Con el hacha En absoluto Bueno Cortecito Que aquí vamos a estar un rato A ver si por lo menos No se acumulan demasiado zombies Ya sabéis Puede venir una horda errante O algo Y Y darnos problemas Así que estaremos pendientes Y ya os digo Si hace falta Pues amazazos con todo el mundo A ver Bueno, estoy escuchando zombies Pegando hostias por aquí Y por allí Pero lo que viene siendo El interior Lo hemos limpiado Vamos a ver Si sacamos algo bueno Antes de que empiecen a venir más Que van a venir más Eso lo tengo clarísimo No me voy a quedar Quieto En un mismo sitio Mucho rato Dinero Incluso las Las cestitas estas También las saquearemos Joder Pone toda la bebida de ahí Para cuando tengamos que recargar Las trampas de insectos Ya tenemos ahí cervecita Eso que suena De donde coño está Tío Joder A ver 43 de 75 Hemos matado unos cuantos No ha ido mal, eh Y algunos los he matado ahí A base de Debate de béisbol Sin Sin tonterías A pelo Me tardamos en saquear Agobia, eh Nada Más cerveza Que esto se agradece Absolutamente nada Las mochilas suelen estar vacías El 99% Más o menos Mayonesa 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 Hijo de puta Bueno, venga Aquí botiquines No sé muy bien por qué Yo no he venido aquí A por botiquines Ni medicinas Pero bueno Ya que estamos ¿Qué queréis que os diga? Bueno, tenemos otro sitio interesante ¿Qué coño? De verdad ¿De dónde viene esto? ¿Por aquí? Que es un papanata solo aquí Intentando entrar Eso es lo que la La que está liando Madre mía El sitio este es un poco mierdoso, eh Pensaba que era otra cosa La verdad Tenemos vitrinas Sin registrar Y algunas cosillas Pero Desde luego No es lo que estamos buscando Miso He sacado más medicinas Que otra cosa Y se supone Que es una gasolinera No entiendo nada Para dinerito Bien, eh Dinerito fresquito Para comprar comida Ahora o lo que haga falta Uy Uy, que esto Qué maravilla es Un donut Dale Dale para dentro Wow Me ha dado un bufo Hostia Yo quiero aprender A hacer donuts Nueve Ah Pero esto es una mierda Me sube la fuerza Pero me baja la agilidad Me muevo más despacio Menos mal que dura un minuto Solo un minuto Pero es una mierda Es un debuff O casi No, nos da un poco de fuerza Pero Un botiquín y todo Bueno, bueno, bueno No ha estado mal No ha estado mal El saqueo Decente El sitio Bueno, pues ya sabemos Podemos decir ya Que no Que no es un buen sitio No es un buen sitio Y que conviene seguir Buscando por aquí De hecho el sitio es enorme Voy sobrecargado ya Cabrón Joder Pues no sé Un montón de comida Y todo Me da ahora rabia Ir saqueando Porque con el Con el inventario así Pues vamos a ir regular Pero sí Por aquí vamos a encontrar Cositas Seguro Venga Vamos a buscar Bueno, vamos sobrecargados A pesar de que esto Lo podemos tirar Y ganar un espacio Y ganar un espacio Pero vaya que no Eh Dos buitres Toma Toma A ese lo va a pelar Manuel Yo no Yo no Yo desde luego no Vamos a ir hacia casa Pero Por otro camino ¿Vale? Así tenemos más posibilidades De encontrarnos con otra cosa Tenemos por ahí un banco Joder macho Es una putada Porque estoy obsesionado Ahora con la gasolina Y no No estamos encontrando Solo necesito Una puta gasolinera Abro un par de surtidores Y con eso estamos Gloria ¿Eso qué es? Ni lo he mirado Starvation What the fuck What the fuck Pues nada Otro libro de estos Que no sirve para nada Para tenerlo ahí Para la colección Colección de libros inútiles De mierda Bueno Ya pillaremos este camino Supongo para ir hacia Hacia casa Pero Sería un detallazo Que encontráramos por aquí Alguna otra gasolinera Ahí tenemos otra Pero como la anterior Eso no tiene surtidores Ni nada Ya hemos visto como son No están ni siquiera Bien protegidas Hay pocos zombies Y encima me he metido En el bioma este A pasar calor Bueno Vamos a seguir Hasta que demos con algo Pero Derechito a casa Que hay que guardar Y vamos con el inventario Que flipas A ver Hombre Por fin Bueno Madre mía Estoy acostumbrado a la ballesta Como la teníamos ya Que eso era maravilloso Y el cabrón cizagueando Tío Y yo Me cago en tus muertos Dale ya Coño Y yo con el Me dan ganas De irme para él Y reventarle la cabeza Con el puto bate En serio No es para menos Joder Que puto asco De bicho A ver Una de las misiones Que tenemos ahí Necesitamos piel de animal Ya la tenemos Vale Hace falta una Y ahora cuando llegue la noche Podemos ir haciendo esas misiones Por eso viene bien el saqueo Estamos dando una vuelta Por otro lado Estamos saqueando Por otra zona Porque estamos yendo Al mismo sitio Todo el rato Y si vamos al mismo sitio Pues no vamos a Avanzar demasiado ¿No? Yo creo que no Ir pillando cositas por aquí Bolsa deportiva A ver si adivino Ah pues no Mira No está vacía Ya es algo Ya es algo Bueno tenemos como podéis ver Un montón de sitios para saquear Pero para flipar Súper petado Y hay algunos edificios Muy raros ¿No? Que no he visto en mi vida Esto que coño es Por ejemplo ¿Qué coño es esto tío? Estamos al lado de un desierto Donde se ven un montón de casas Y esto No sé Serán como Como unos trasteros De estos no A ver Aparte de zombies y coches A ver que coño Encontramos aquí Toma Ese daño en sigilo Te ha tenido que joder la vida Vaya Eso sí que me ha jodido la vida Mira, mira el subnormal Este tío Ojalá lo mate Al puto calvo ese Que asco me dan Los presos estos tíos Mátalo Zombie Ah, lo has muerto Así me gusta Y ahora te mato yo a ti ¿Eh? Ah Una relación en condiciones Entre tú y yo Qué cabrón el tío ese Qué hijo de puta Bueno, ahora por lo menos No tenemos ningún zombie cerca Al menos que se vea en el mapa Y podemos saquear A ver qué cojones tenemos En estas En estos Almacenes O lo que coño sea esto A ver Pues parece que hay luz ¿Eh? A ver Vamos a abrir Y a ver Bueno, escuchamos zombies rondando Qué coño es esto tío Pero ¿Esto es algo? ¿O son adornos? ¿Son bloques de adorno? ¿Qué coño es esto tío? Tienen pinta de bloques de adorno Que dan clavos Eso es lo que son Bloques de adorno O sea De verdad, ¿no? Me lo estás diciendo en serio, ¿no? No es una broma De mal gusto, ¿verdad? Bueno, pues viendo Lo que me ha dado el primero Le pueden dar por culo Claro Seguimos entonces nuestra Pequeña exploración Igual hay algo aquí, ¿eh? Igual hay algo Pero, joder Me tiré un rato ahí Con el pico dando Para abrir, para eso Tiene que haber algo escondido ahí Seguro, pero Pero bueno Un montón de zombies ahí Pegando leches Y de momento Negocios y eso No parece que hayan Pero Seguimos buscando, ¿vale? La taberna de Mou Maravilla La taberna de Mou Ahí seguro que es un buen sitio Para conseguir cervecita, ¿verdad? Hombre, te diré Otro preso Venga Yo con los presos No quiero saber nada, ¿eh? Que le follen A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Wolf Den Bike Shop Bike Shop What the Fuck A ver Dime que hay alguna puerta abierta La hay Warbench Roto Vamos a Vamos a jugar Con esta gente Venga, preso Mira lo que tienes aquí Mira, mira, mira ¿Eh? Una jugosa enfermera Mira, mira, mira ¿Has visto? Una enfermera Pero déjame a mí Y pégale a él Claro Si nos alejamos lo suficiente Digo yo Que le pegará ¿Qué coño es eso, tío? Mira, ya se están pegando ¿No? Sí El calvo ya no creo que aguante mucho No creo, ¿eh? No creo A ver Valle Claro Cómo no Otro menos 45 de 75 Parece que hay movimiento aquí, ¿eh? Me ha conseguido luz La señorita enfermera A ver Bueno, una gran cosa, pero ¿Qué coño? ¿Se ha muerto ya? Ah, claro Porque estaría tocada por el Vale Hay cositas por aquí Parece, ¿no? La puerta abierta Vamos a salir Que no quiero que me acorralen Mira, una La almacén de garaje Esta pena Toma Vaya hostiazo Vamos a intentar limpiar ¿Vale? Aunque se escucha bastante escándalo De hecho, me voy a enchufar un té Uy, lo que hay ahí arriba, colega Madre mía Y una serpiente también Que estoy escuchando Mira, ahí viene Toma Bien ¿Podré matar a esta fácil? Bastante Dos Tres Cuatro Y el último golpe Claro que no Ahí estamos ¿Queréis probar de mi bate? Un bateador impresionante Eso es como Como Willy Mantel Venga, vamos Espera Vamos a darle A ver qué pasa Limpito Hemos matado a todos 56 de 75 Vamos a ver si por lo menos Sacamos algo de provecho De estas cajas tan maravillosas Y seguimos ahora Por supuesto Explorando hacia adentro A ver qué coño es esto Pero son sitios interesantes Me recuerda un poco al mod este Que jugamos Al Darknet Falls Que teníamos sitios muy interesantes Con muy buen loot Y claro Acostumbrado a la mierda Del mapa anterior Es que no había nada Ya lo sabéis Esto era rarísimo Encontrar sitios así Con loot Era como Oh Qué milagro Pero ahora parece que Y encima un montón de edificios Que no conocemos Seguramente tendrán Sus cositas escondidas Y desde luego Merecerá Oño Ocho de carne Ocho de carne De cerdo además Pues no sería mala idea Igual la receta Desbloquear ya la receta De Del campfire Pero bueno Espérate Vamos a esperar Que ahora haremos misiones Que nos pedirán ciertas cosas Que igual Nos convendrá Gastar puntos Para ir Terminando misiones ¿No? Ya veremos Me ha parecido Escuchar ahí Un De zombie Aquí hay una Caja fuerte Y yo traigo las A ver Black pick Black pick Pets Esto ha cagado Pero bueno A ver Espero que no me pillen Por la espalda Para variar Son las cuatro Tío No sé si me va a dar Tiempo a acabar Es que tenemos El bate de béisbol roto Tendría Ahora me voy a tener Que craftear Otro bate Coño Que susto Ya solo me queda Una ganzúa Uy El lucero del alba Señores El mod Ya listo Para usar Solo necesito Un Un bate de béisbol De suficiente nivel Y tenemos El lucero del alba Hostia Que puto regalo De los cielos Este mod Está todo guapo Así si Coño Así si Colega Me cago en la leche Así si Venga Vámonos para casa Hostia Está emocionado Joder Señores Creo que vamos Creo que vamos a poder Vamos a poder sacar Bastante provecho Pues nada A ver Este camino de aquí Nos lleva también Al desierto Hemos explorado Bastante esta zona Y Bueno Podríamos ir Hacia el oeste Vale Para variar un poco Vamos hacia el oeste Allí hasta el fondo Para explorar Completamente esta zona Y nada Podemos decir Que no tenemos Ningún Workbench De automóvil Funcional En esta zona Hay que seguir Mirando de todas Maneras Y luego Por no hablar De la cantidad Tan brutal Bueno Que no tenemos Ningún funcional Ojo En gasolineras Porque esas mierdas Igual aparecen En otro sitio En otro tipo De edificios Como por ejemplo Los talleres Y todo eso Ahí sí que Podríamos encontrar Alguna Que otra cosilla Hay edificios Muy interesantes Hostia Es que hay cosas Todas de hormigón No sé Que coño será Me cago en la puta El tonto este Yo no me voy a pelear Con este Que se pelee Ahí está Contra el zombie Esto es lo que hay que hacer Y luego ahí tenemos Dos máquinas De comida Pero que hace Tío Pégale al zombie Ahí está Ahí déjame a mí Ahí está Tú te pones ahí Con él Ahí enrollado Wolfden Bike Shop Este sitio Joder Tiene una pinta Tiene una pinta Que flipa O sea Esto lo tenemos Que mirar por dentro Porque si pone Bike Shop Es que tiene que haber Algo bueno ahí ¿Vale? Antes no hemos entrado Muy Muy en profundidad Y el sitio Es exactamente igual Que el otro Están saliendo Un montón de zombies Como es normal Vamos a intentar Abrir estas cajas rápido Bueno primero voy a mirar La del garaje Quita coño Quita coño He dicho A ver si entra uno por aquí Voy a ver la sombra ¿No? Mierda Está vacío Hostia Warbench funcional Ojo Cabrón Warbench funcional Otra noticia Maravillosa Venga vamos a repartir Nuestro amor Con nuestro palo Bate de béisbol De nivel 21 Que ya esto se irá notando Un poquito más Sobre todo los power attacks Ya veis si se nota 57 Venga a ver Con los que matamos aquí Si nos acercamos Vamos a terminar con la misión Toma Madre mía que maravilla Toma Yijuu Bueno parece que hemos limpiado ya Al menos de momento Igual vienen ahora más Ya sabéis como va esto Pero bueno Vamos a marcar El warbench funcional Si ya suenan zombies Ahí otra vez A ver Bueno ¿Esto qué es? Dime que es de lo mío Pues no Armas automáticas Está bien Igualmente A ver Guardar puntos de regreso Ponemos Yo que sé Que icono Tío Me da igual La X Por ejemplo Warbench Ya tenemos Nuestro warbench funcional Este cabrón Ha roto la puerta Caja registradora Que no se perdona Ahí está Dinerito Esto da otra vez A la caja fuerte Yo necesito entrar Para ver Que cojones hay aquí Tío No me puedo quedar Con las ganas Espera 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 ¿Esto qué da la calle? Pues sí Eso da la calle Entonces ¿Esto qué clase De tienda? Ahora se han despertado Todos los zombies ¿No? A ver Estamos a 10 zombies De acabar la misión Yo creo que le voy a meter Creo que le voy a dar duro De hecho Podríamos incluso Comprar ahí En las máquinas expendedoras Algunos Ya sabéis Algunos dulces Y tal Y así podemos Acabar la misión Sin tener Las movidas Demasiado capaz ¿No? Hostia Una nuca cola Ojo Venga Vamos a comer un poco Y vamos a repartir Todo nuestro amor A estos señores Se lo merecen Claro que sí Hombre Bueno señores No sé Cuánto Pero hemos subido Creo Bastante de nivel O sea que igual Me hago otro bate de béisbol Y ya me sale de nivel 25 Y le puedo Bueno El palo reforzado Perdón El Garrote reforzado Con hierro Para ponerle El lucero del alba Pero claro Eso sería Ahora mismo que estamos Haciendo las putas misiones Pero sí que nos vendría bien Pues para ir más rapidito ¿No? Vamos reventando Con el palo este Pum 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 Luego sacamos el palo De la misión Y Y a vivir Que son dos días ¿No? A ver Entonces habíamos quedado en A ver si nos aclaramos Yo no me aclaro Ahora mismo mucho Será la segunda planta Supongo Donde habrá algo De material O eso quiero pensar Pero ya son las nueve No podemos perder Tampoco demasiado tiempo A ver ¿Qué tal coño? Otro zombi Tío Madre mía Ya ves Desbloqueado Desbloqueado Aquí no hay una mierda Bueno Un fregadero Un fantástico Fregadero Hombre Mira Seedpack Para la misión Esta nos viene Muy bien La misión De granjero A ver ¿Qué coño hay aquí? Porque de momento Esto parece una casa En toda regla Vaya No sé Por qué se llama Bike No sé qué Ahí no hay nada Que tenga que ver Con bikes Nada de nada Vaya Ovo shack Sí Casitas Y mierdas Pero Una cosa Coño Me ha asustado Tío Coño Madre mía Hay más de los que pensaba Y sin embargo Hostia ¿Esto qué es? Esto tiene que ser de una misión Ahí se va a quedar Vamos a ver Lo he visto y he dicho ¿Por qué no? Una misión Y poco más Vale Pues yo Me voy Viendo cómo está el patio Y que aquí de motos Poco ¿Eh? Motos poquitas Aquí no me mataré ¿No? Ni me partiré las piernas ¿No? Digo yo Digo yo que no Porque se llama esto Bike Shop O sea Wolf Den Bike Shop Claro Esto es la puerta Que empezó a romper Ahí dentro no hay nada Que Ni de lejos se parezca ¿Esto qué es? No sé Pero aquí hay muchas cosas Que me gustaría mirar Una tienda de arquería Un bar La palabra hobo Parece que le gusta El pavo que ha hecho el mod La usa todo el rato Hobo 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 Muy bien Oye el día de hoy Ha ido muy bien también Ya va a anochecer Y ahora pues lo de siempre Ahora haremos unas cuantas misiones Me he quedado a un zombie Deberíamos haber matado A un puto zombie Para terminar la misión Eso ha sido Mala Me he ido Tendría que haber matado A uno de los 200 zombies Esos que me han salido de ahí Y mira tú Tampoco es que haya prisa ¿No? Porque ahora durante la noche No me voy a dedicar yo a matar Precisamente a muchos zombies Pero bueno A ver esto Esto de momento Están todos ahí Pillando insectos Pero en nada En breve Vamos a tener una cantidad De insectos Que desde luego Hambre no vamos a pasar Y luego aparte Todas las latas Que estoy comprando Pues no es que vengan mal ¿Verdad? Aquí tenemos Toda la comida Siempre le doy así ¿Vale? Para que se guarde automáticamente Luego alguna cosita Se puede quedar Eh Le damos esto aquí Mira podemos hacer Tenemos las latas de miso Un par de latas de caldo La porción de cordero Que creo que esto se hacía con No sé si con sopa Si esto era con sopa Era la sopa de cordero Entonces el caldo No serviría aquí Las peras Guisantes Los guisantes Si que se pueden comer Ahí del tirón Creo ¿No? Ahí está Solo con el bol Ah pero solo tienes una lata Cabrón Bueno pues de momento Habrá que seguir Haciendo nuestras cosillas Ya os digo que en breve Saldrán los insectos Y vamos a poder comer Simpáticamente Hemos subido otro nivel Ah no Me lo he inventado Ah vale vale Que nos queda nada Nos queda nada para subir Bueno a ver A ver Building workstation Fiber cordage Madera Vale pues Eh Las fibras las hemos guardado Aquí Ahí está Ahí va Cinco Vale perfecto Lo vamos a poner aquí En seguimiento Vale Y Porque me sale Como si no tuviera La misión hecha Bueno da igual Reúne Drive rack No dice fábrica Dice reúne Que por cierto Esto me lo voy a llevar ya Para Para la otra habitación Es lo suyo Y vamos a ir haciendo Estas misiones Bueno chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Que ya está bien por hoy Otro día fantástico Esto va como la sede Y estoy bastante contento Así que nada Espero que vosotros Hayáis disfrutado Aunque sea la mitad que yo Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!